Música Si ha hecho tan largo el camino aquí Solo yo sé lo que sufrí Todo el amor que alguna vez te di Solo yo sé lo que escondí Noche tras noche, frente al espejo Hablando solo con mi reflejo Tanto silencio llevo por dentro Caigo al vacío, muero sin ti ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma Porque todo te lo di ¿Cómo vivir sin ti? En este mundo gris Esta tristeza que me envuelve en lo que sí me castiga No te debo convenir No sea que no soy la misma Desde que te di pa' ti Es la triste quality Tantas horas, tantos días que ya llevo sin dormir Alucinando tenerte aquí Siento volarte, acariciarte Siento tu cuerpo, lleno y malada Pinto mi rostro, demascarada Salvo a la vida sola y sin ti ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma porque todo te lo di ¿Cómo vivir sin ti? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mi alma porque todo te lo di ¿Cómo vivir sin ti? En este mundo gris Esta tristeza que me vuelve muy bloquece y me despido, sí No queda nada dentro de mi alma porque todo te lo dijeron No queda nada dentro de mi alma porque todo te lo dijeron ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué te has de sentir? No crees nada, beso de mi alma, porque todo te lo vi ¿Cómo vivir sin ti, en este mundo aquí? Esa tristeza que me pone en el negro que si me ha sido así No crees nada, beso de mi alma, porque todo te lo vi